Robotech, la saga de Macros Robotech, la saga de Macros Robotech, la saga de Macros La armada Centraedi estaba en el espacio cerca del cuartel general de Dolce Esperando la orden que los enviaría a otra misión con el fin de recuperar el SDF-1 De las tenaces garras de los valientes enemigos micronianos Aunque las órdenes de Dolce eran imprecisas Lord Cairon esperaba ansioso el momento en que pudiera atacar sin necesidad de rendir cuentas a su superior inmediato El comandante Britaille Mientras esperaban, los Centraedi interceptaron transmisiones micronianas Mismas que pensaron eran filmaciones militares secretas No 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 ¿Así son los Micronianos? ¿Tienen armas tan poderosas? Estoy muy impresionado. Su habilidad para pelear es mucho mayor de lo que pensé. ¿Qué es lo que dice? No es muy común. No es muy común. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me gusta? Muy gracioso. Así que esto es a lo que llaman cantar. A mí me agrada mucho. Escucharíamos a la verdadera cantante si fuéramos espías y viviéramos entre los Micronianos. Por supuesto. A decir verdad, si escucharan a la cantante les agradaría más que esa muñeca. Este canto me hace sentir muy extraño. A mí también. Creo que a todos. Y esperen a escuchar la otra canción. Así que hay otra más. Eso fue una canción. ¿Y para qué sirve una canción? Es la forma en que los Micronianos se comportan unos a otros y hay dos canciones dentro de cada muñeca. Eso suena increíble. Vamos a escucharla. Rico la tiene. Vamos. Tiene que escucharla, muchachos. Vamos, vamos. Esto será fantástico. Vamos. Mientras tanto, a bordo del crucero de Chiron. ¿Dices que hay un caos a bordo del crucero de Britaille? Así es. Los tres espías, Bron, Rico y Konda, quienes se infiltraron en la nave Robotech, trajeron consigo una muñeca que canta y está causando gran condición. No creo que debamos preocuparnos por eso. Es mucho peor de lo que usted supone. Existe el rumor de que algunos hombres planean desertar hacia la nave Robotech para vivir con los Micronianos. Sí, señor. Fue lo que escuché. Y no se trata de unos cuantos. ¡Ya basta! Sí, señor. ¿Cómo puede ser que suceda algo semejante? Responda esa pregunta, Grel. No estoy muy seguro, mi lord. ¿Alguien del alto mando sabe sobre esto? No, señor. Así que todos han enloquecido por lo que sucede en la fortaleza. ¡Ah! ¡Destruiré a los Micronianos junto con su nave Robotech! Pero, comandante, ¿capturar Micronianos? ¡Ah! ¿Quieren que capturemos a algunos Micronianos y los llevemos a bordo? Estudie detenidamente su reporte y esta es la única solución. Los Micronianos, en mi opinión, han descubierto los secretos de la protocultura. Como resultado de estos hallazgos, son peligrosos para nosotros. Necesitamos capturar a algunos y traerlos para hacer una evaluación científica. Y cuando se completen los estudios, Britae, pasaremos a la última parte de mi plan. Y esa etapa será el fin para ellos. ¿El fin, señor? ¿Qué quiere decir? Un prolongado contacto con personas que tienen conocimiento de la protocultura es malo para nuestros soldados. Para evitar que eso suceda, debemos recabar todos los datos posibles y luego destruirlos. Es la única forma. Ahora cumplan con mis órdenes. ¡Sí, señor! En la fortaleza hay una mujer del tamaño de esta fotografía que canta para los Micronianos. Déjame verla. Es mi turno. Préstamela. Pronto atacaremos la fortaleza espacial. Todo el personal a sus puestos de combate. ¿Qué vamos a hacer? Si atacamos la nave, quizá muere a la chica y nunca la escucharemos cantar. ¿No lo creen? ¡Sí, queremos escucharla! No solo es el canto. En la ciudad tienen muchas cosas que no conocemos. Es cierto. Y si los atacamos, entonces, bueno... ¿Qué? ¿Por qué no los salvamos y a nosotros también? ¿Pero cómo? No lograremos nada soñando con el futuro. Cuando empiece el ataque, ¿por qué no nos infiltramos en la nave enemiga? ¡Qué gran idea! ¡Eres un genio! Pero si nos descubren, nos ejecutarían como castigo. Es el riesgo que debemos correr. ¿Ah, sí? Pues cuenten conmigo, porque quiero todas esas cosas que jamás he tenido en mi vida. Sí, yo también. ¡Vamos! ¡Hagamos! Podrán ir los que deseen. Pero antes de entrar a la nave microneana, debemos ser de su tamaño. ¿Tú sabes operar la máquina conversora, bro? No. Tal vez yo pueda. Hace falta un experto para operar la máquina conversora, ¿verdad, carita? Hacerlo sin permiso, no. ¿Qué esperabas, idiota? Si descubren nuestro plan, estamos muertos. ¿Quieres escucharla cantar en persona o no? Bueno, sí, pero... Si nos ayudas, te doy esta fotografía y la muñeca cantante. ¿Qué opinas sobre esta oferta, carita? Pues yo lo sé. ¿Ah? Debemos funcionar como equipo. Si nos mantenemos unidos, disfrutaremos de una nueva vida con los microneanos, ¿cierto? Sin saber lo que se planeaba en la nave enemiga, la vida a bordo de la fortaleza continuaba. Durante la tregua, es bueno pensar y recordar. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué va a sucederme? ¿Moriré en una batalla como Roy y Ben? ¿Qué pasa? Min-me... Min-me. No, no, no. Min-me... He must take me where no other can Where we will find A brand new world A world of things we've never seen before Where silver suns have golden moons Each year has 13 junes That's what must be for me To be in love Así es, Min Mei Peleo para protegerla No debo ser negativo Es necesaria una actitud positiva Por Min Mei y por mí Sí Damas y caballeros Tengo el honor de presentarles a la maravillosa Cantante Min Mei Les agradezco a todos su presencia Es maravilloso estar entre ustedes Espero que les guste esta canción Para mí es especial Te ves hermosa, Min Mei Absolutamente hermosa ¿No les agradaría que esta tregua se prolongara un poco más? A mí me gustaría tener un novio como el que describe en su canción ¿A ti no, Vanessa? Claro que sí Oigan, miren Alguien a quien amar Con quien compartir tus pensamientos, sentimientos y tiempo Parece que fue ayer cuando estábamos juntos, Roy Aunque en mi corazón lo seguimos estando Siempre estaremos juntos Nada hará que eso cambie, Roy Nada Creo que está pensando en el comandante Fokker De ser así, esta canción debe traerle recuerdos muy tristes ¿No creen? Como si no fuera difícil olvidar ¿Ah? También está afectando a Lisa No logro apartarlo de mi mente Lo que dijo cobra sentido cada día Aún puedo escuchar sus palabras exactas No estoy seguro de que las prioridades sean las mismas para todos Esta lucha no tiene sentido Resulta totalmente inútil Solo produce destrucción y tristeza No hay ganadores en esto Nadie resulta vencedor ¡Nadie! No, no puedo cambiar por él Yo soy militar No debo pensar en él No debo Las fuerzas vi por ti Mi vida Miren cómo la vitorea Ella se lleva toda la tensión Mientras la lucha y las muertes siguen por doquier Y no hay nada que se pueda hacer al respecto Dentro de un momento volveremos con Robotech Ahora de nuevo con ustedes Robotech A bordo de la nave de Britai El plan para capturar la fortaleza espacial continúa Así que piensas que el enemigo realizará un ataque con Dédalus contra nosotros Sí Y aunque aparentemente el plan parezca peligroso Si utilizamos el plan Dédalus para nuestro beneficio Podríamos introducir un escuadrón de ataque a su nave sin ser detectados De ser así no solo atraparíamos a los Micronianos Sino el generador de la protocultura Me parece un riesgo justo si capturamos la nave En efecto, pero necesitamos asegurarnos que lleven a cabo su ataque como nosotros lo deseamos Debemos maniobrar para que puedan colocar al Dédalus en escotilla de nuestra nave Y de ese modo obtener tiempo suficiente para que aborden nuestros soldados Muy buena estrategia Sí, esta operación surgió tras estudiar detenidamente el modo de combate de los Micronianos Mismo que nos reportaron nuestros espías Maravilloso plan Todavía no nos descubren, así que hasta ahora hemos tenido suerte Sí, pero aún no podemos cantar victoria Y mientras estemos aquí más vale que sea en silencio O de lo contrario nos pueden descubrir Atención escuadrones Rigold y Cyclops Diríjanse a la escotilla y esperen instrucciones Dijo que fuéramos a la escotilla, o sea que hubo cambio de planes Sí Tranquilícense, ¿quieren? El plan sigue siendo atacar la fortaleza, ¿o no? Seguimos teniendo la misma oportunidad, así es que escuchen Atención escuadrón Rigold y Cyclops, la nave Microniana se encuentra a la vista E iniciaremos la operación cuando envíen a sus combatientes Y recuerden esperar mi señal Y ahora que todo está listo, no habrá nada que salve a los Micronianos Capitán Global, venga a ver, señor ¿Qué pasa? Son solo 30 naves, señor ¿Solo eso? Sí, señor Bien ¿Por qué? Comparado con la capacidad total de batalla del enemigo Esto es solo una pequeña parte de su flota disponible Ahora depende de nosotros el obligarlos a retroceder Lisa, ordene a todos los Varitex que ataquen Sí, señor Pilotos Varitex, alerta roja, alerta roja Esto no es un simulacro, repito Esto no es un simulacro Pilotos Varitex, alerta roja 30 naves enemigas aproximan por la sección 24 ¿Entendido? Cambio Entendido Rick, esto parece peligroso Ten mucho cuidado, ¿sí? No tienes que decírmelo Bueno, mi me, aquí voy Cyclops y Battle Pots, ¡ataquen ya! Muy bien Hasta ahora están siguiendo el mismo patrón de combate Aquí operaciones ya despegaron sus naves Llega a todos los cruceros de combate que quiero que se dirijan al enemigo siempre detrás de mí Enseguida, mi Lord Y diga a los comandantes que no se preocupen por las bajas Nuestro objetivo es capturar la nave, no destruirla Yo me encargo de estos dos, Max ¡Capital! Mantengan a los Varitex en acción lo más que se pueda antes de utilizar al Dedalus Lisa, parece que tendremos que destruir a los cruceros enemigos de uno en uno Comprendo, señor Preparados para atacar con Dedalus al recibir mi orden Entendido ¿Están listos? Es hora de introducirnos a la fortaleza Sí, es nuestro día de suerte Al abordaje debemos mezclarnos con ellos Bien pensado, bro Sí, pero si nos encontramos en el sitio equivocado en mal momento van a matarnos Tenemos que esperar el momento justo Es verdad, se lo diré a todos Y mi siguiente canción Min May, tienes que seguir cantando para evitar el pánico Permíteme Escuchen todos, el concierto va a continuar, así que regresen a sus asientos No hay por qué asustarse, sigamos con el espectáculo Por favor, tranquilícense y regresen a sus lugares Min May va a continuar cantando para ustedes Ahora escúchame, Min May, tienes que seguir cantando lo más fuerte que puedas Cantar, pero... Sé valiente y canta Vamos, puedes hacerlo De acuerdo Canta con el corazón, Min May ¿Listos? Y uno Uno, dos, tres Ahora cante conmigo Estupendo, Min May Es maravillosa Estoy orgulloso de ella Sabía que podría hacerlo Capitán, la flota enemiga se aproxima a nuestra posición a velocidad de colisión ¿Pretenden embestirnos? ¡Qué absurdo! Lo siento, Capitán, pero su flota nos tiene completamente rodeados Ordene ataque de Dedalus de inmediato Sí, Capitán Concéntrese en la nave principal Una vez que acabemos con ella, seguiremos con las demás Inicien el ataque de Dedalus enseguida ¡Sí, Capitán! Es ahora o nunca ¡Oh, no! ¿Dónde? ¿Qué pasa? Naves enemigas se han infiltrado en la fortaleza ¿Qué? ¿Enemigos a bordo? A la derecha Por ese corredor ¿Dices que hay Battlepots a bordo de la fortaleza? Exacto, Rick Y están destruyéndolo todo Tienes que regresar a la base Lisa, ¿atacaron la sala de conciertos? Aún no tengo ningún reporte Pero por favor, Rick, date prisa Max, hay Battlepots adentro del SDF-1 ¡Tenemos que regresar! Mime Es como un juego de niños Diez naves enemigas están en la calle Lilac Trataremos de resistir Aquí área de control B No podemos detenerlos Necesitamos ayuda Guardia de la avenida Puerta 10 Tenemos que detenerlos De lo contrario ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¿Cómo puedo pensar en él En un momento como este? Solo espero que esté bien Muy bien, Min May Así se hace No te asustes No dejes de cantar con el corazón, Min May No tengas miedo No van a hacernos daño Estoy seguro ¡Cuidado! ¿Te sientes bien, Kyle? Sí, voy a estar bien Ven, te ayudaré ¿Aún hay signos de vida? Nada que yo vea Rick, habla Max ¿Qué tan mal están por allá? Muy mal, Max Peor de lo que pensé Arquiel es el guerrero, mi cronel No hay duda Tiene que ser él Cuidado Eso es A ver Tienes que alegrarte Mucho mejor Min May es mucho más fuerte De lo que pensé Estoy tan orgulloso de ella Iré por ti, Min May En nuestro próximo episodio Confundidos por las acciones del SDF-1 Los Entraedi atacan con todas sus fuerzas La Armada del Capitán Global resiste el ataque Para llevarnos al último encuentro de los héroes despatriados Y los últimos guerreros guiados por Kyro No se pierdan, Temerarios El próximo y emocionante capítulo de su serie Robotech No se pierdan, Temerarios No se pierdan, Temerarios